Música Colegio Franciscano del Virrey Solís de Bogotá Protocolo para el ingreso y permanencia en la institución Tenga en cuenta que solo ingresará el estudiante Para ello debe hacer de manera permanente Correcto uso del protector facial y el tapabocas Cubriendo nariz y boca Al ingresar deberá desinfectar su calzado Se retomará la temperatura que debe ser menor a 37.5 grados Celsius Y se procederá a la desinfección de los artículos personales Y al posterior lavado de manos Música Después de esto el estudiante será guiado por un docente Para favorecer el cumplimiento de las normas de bioseguridad Hasta el salón que tiene asignado Los estudiantes que llegan en ruta escolar Ingresarán por la puerta que se encuentra al lado de la recepción En donde cumplirán las mismas normas de bioseguridad ya descritas Toma de temperatura Desinfección de los objetos personales Lavado de manos y acompañamiento al salón de clases Recuerde que durante la jornada académica No está permitido el uso de los casilleros El préstamo o intercambio de objetos personales entre los compañeros Se deberá hacer un constante lavado y desinfección de manos En los puntos dispuestos para ello Es importante conservar la ubicación de los cupidres Siguiendo la demarcación hecha Recuerde que si su temperatura es mayor a 37.5 grados Celsius No podrá ingresar a la institución Y se activarán los protocolos de bioseguridad respectivos Recuerde no hacer uso de accesorios Tales como manillas, cadenas, aretes, juguetes U otros elementos ajenos al quehacer educativo Si tiene el cabello largo Deberá llevarlo recogido Las zonas de alimentación Se les realizará antes y después Una rigurosa limpieza y desinfección Las personas del restaurante Tendrán sus elementos de protección personal Tapabocas Máscara Guantes Y uniforme Antes de ingresar al restaurante Los docentes llevarán a los estudiantes A realizar el lavado de manos Se hará una fila para la entrega de los alimentos La cual estará señalizada Para respetar el distanciamiento Al sentarse El estudiante se retirará el protector facial Y el tapabocas Se le entregarán los utensilios En el área de lavado Los docentes llevarán Al grupo de estudiantes a su cargo Y realizarán el lavado de manos Antes de ingresar al salón de clases Si usted no es un estudiante Será atendido únicamente Con previa asignación de cita Que podrá solicitar A través de las líneas telefónicas Tenga presente Que antes de llegar al colegio Debe de licenciar de forma virtual El cuestionario Que se le enviará por medio de un enlace Es importante Mantener una distancia mínima de 2 metros Y evitar las aglomeraciones Querida, la historia Ag福невma Lourdes 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 CC por Antarctica Films Argentina